Era un palo para ver si las gomas del auto estaban desinfladas, pero yo lo habían vuelto, como estaba medio quebrado, lo habían vuelto en cinta. Y Zaya, que es este amigo grandote que aspira a ser físico-culturista, le empezó a pegar el palo contra la arena y se terminó rompiendo del todo. Y ella estaba diciendo, no, no lo puedo creer. Lo tenías un montón. Y nosotros estábamos todos en la secuencia de fotos. Hay una secuencia, son dos o tres fotos que muestran todo el momento de Zaya, Zaya pegándole a la arena y después yo diciendo, nooo. Sí, estuvo buena esa noche. Sí, estuvo buena. Doche mañana.